Hola que tal amigos, soy Manny Muñoz, un abrazo desde Colombia, ya estamos terminando una gira para poder aterrizar en Guatemala y prepararnos para lo que Dios hará en Transformadores de Atmósferas del 23 al 26 de Octubre en la Iglesia Refugio de la Oveja, allá con mi amado Apóstol Fuerna del Monroy Estamos contentos y creyendo que va a ser un tiempo que va a transformar la atmósfera de nuestra generación a través de la adoración, a través de la guerra espiritual y a través del movimiento profético que Dios está trayendo para estos tiempos No te olvides acompañarnos y ser parte de Transformadores de Atmósferas, por allí nos vamos